Es decir, es que ya hay que decir alto y claro que por mucha sanción que pongan, 150% o lo que sea, que no se puede demostrar porque es que en el precio final, es decir, ha incluido muchos más factores, no solamente ese posible encarecimiento del precio final derivado de este impuestazo, están los alquileres, están los costes, el ascenso de los costes energéticos, están, en fin, los costes de la plantilla, etc. Donde sí que hay beneficios extraídos del cielo, como dice el gobierno, es en las arcas públicas del Estado, en Hacienda, estamos en máximos de recaudación, este año estamos en superávit, se ha recaudado ya todo lo que se preveía que se iba a recaudar y sin embargo el gobierno está sin defractar el IRPF, sin bajar la mayoría de los 16 impuestos que subió el año pasado. Estamos viendo ahora que está aumentando, digamos con la base del futuro, de los futuros presupuestos del año que viene, está aumentando el gasto público, es decir, eso sí que son beneficios extraídos del cielo y que desde luego el gobierno no está haciendo nada. Alberto, estás defendiendo una medida que es ineficaz, que no va a funcionar, una medida que como mucho subirá el precio final que no podrá demostrar, vamos... Bueno, eso ya lo has dicho tres veces y ya lo veremos, ya lo veremos donde acaba el que lo haga. ¿Pero en qué va a beneficiar a los españoles esto? ¿En qué? Pregunto. ¿En qué va a beneficiar? O sea, ¿va a bajar la inflación? ¿Va a bajar el déficit? ¿Va a bajar la deuda? A ti quizás en nada, pero estar en la parte privilegiada de la sociedad no te da permiso a cargarte lo que necesitan los demás. Entonces, si hay una medida que va a aplicar el gobierno que no va a beneficiar en nada, que no va a ser nificiente ni eficaz... Que no te lo repitas, que va a beneficiar a mucha gente. Que no va a beneficiar, que sí, que no, que no, que no, que va a subir el precio final. Las últimas medidas, 15.500 millones de euros. Pues oye, esos tienen que salir de algún sitio. Es propaganda. Que no estás beneficiado por los 15.000. Enhorabuena, tío, eres un privilegiado. Es propaganda del gobierno para quedar bien en la campaña electoral en la que ya está inmerso el gobierno. En plena campaña electoral. El problema no es la inflación, que eso es un dato, efectivamente, a nivel mundial. Está más claro el problema es que el gobierno de España ha conseguido que España sea el país que menos está creciendo. Que España sea el país con una inflación desbocada. Somos la economía España de las grandes economías de la Unión Europea con mayor inflación. Entonces, está consiguiendo una serie de datos que, en comparación con países de nuestro entorno y con países a nivel mundial, estamos mucho peor que esos países. Eso es lo que ha conseguido el gobierno. Entonces, yo no pido que elimine la inflación porque es un fenómeno mundial. Lo que pido es que haga que España sea uno de los países que mejor sobrelleve esta situación.